Para conseguir las vidas infinitas en Crash Bandicoot, primero debes ingresar al nivel llamado Behaving. Luego, debes correr y llegar hasta el primer checkpoint que se encuentra un poco antes de un panel de abejas y una cerca eléctrica. Después, debes acercarte al panel y cuando la primera abeja esté saliendo, debes matarla y chocar contra el panel. Esto lo puedes hacer utilizando la combinación del control Círculo Cuadrado. Puedes repetir el proceso cuantas veces quieras. La ventaja de estar frente al checkpoint es que, si por casualidad mueres, estás lo suficientemente cerca para volverlo a intentar de nuevo.